Bienvenidos a Five Four Minutes, soy Ron y estamos una vez más con Infamous Econ Son después de haber conseguido el poder de Ebor de Neon, este poder tan guapo, wow, y como bien sabéis tenemos una misión del karma del bien, misión del karma del mal y tenemos la última misión de todas que nos quedan, creo que es la última, a lo mejor me estoy colando, de el legado, sí, la última, el legado de Cole, final Hostia, ver la ocasión de Rho, venga, de Wolf, venga, vamos Imagino que son cuestiones de que vayas con cualquier tipo de poder No sé si te voy a levantar hasta que vayas, claro Oh, soy el tipo de todo el mundo Hostia, no hay peña Me da que no, a ver Obliderado, pero es que es lo que hay, se voy a dejar otra cosa Podría a las malas Ya está A ver si es como un karma bueno y luego puedo lanzar el karma, va a ver Oye, un gran me Vale Vale Sí, hay menos grande ahí Se baja Vale, nos hemos cargado directamente ¿Cómo es que hemos cargado? Hemos matado a otro tío Ah, vale Sí, es la única aplicación que hemos matado a otro Porque creo que es el sistema de guardia Vale Con calma en las peleas, ya sabéis que aquí ¿Cuándo es el karma bueno? Si nos lanzamos a lo loco no nos beneficiaría Por el hecho de matar inocentes Entonces Ya estoy muy lejos Ahí está Toma Qué guapo dibujo Ah, se asciende a ejemplo Estás un poco más de convertirte en un error Pues eso sí que quiero decir una cosa Nada más que asciendes Tengo sus poderes nuevos Mira que cuerpo a cuerpo los tenemos todos Ah, nos faltarán Encontrarse nos faltarán poderes O no Digo, no tengo nada más Por poner 5 y 5 son 10 Concepción extendida Me he enterrado de acercar la imagen Vale Velocidad ilimitada Sí, por favor Vale Creo que las mejores son de neón Por lo visto Vale Vamos a hacer una cosa Aquí te veo yo Lo que pasa es que cojas el cartel Independientemente del cartel Oh Esto ya me mola mucho más Compáralo, por favor ¿Dónde estáis? Eso es una ametralladora ¿Dónde estáis? Es que si bajo estoy muerto ¿O no? Venga, bomba La tanquita destruida Genial Vale Espera, espera, espera Si ya estoy Si ya estoy Si ya estoy No Aún queda gente, ¿no? No Te pregunto por qué será Que perdéis a gente, ¿sabes? Hola Hola Hostia Hostia No Tío Wolf Hostia Soy las pegatinas del pez ¿Dónde está la pegatina del pez? Por favor Aquí está todo negro y no veo Vale, pez Para arriba Hostia Hostia Es que no veo un viejo, tío Vale Vale Aquí Delsin Si escuchas esto Es porque estoy muerto Tengo una última petita A ver Llévale a Sheik Todas las fotos, notas y pruebas Él se encargará de que la gente se entere Y Delsin Cuidado con tus acciones No solo marcarán tu vida Sino la de todo el mundo Y no seas tan duro con tu hermano Yo me he pasado la última década Intentando demostrar que mi hermano Era el responsable de todo lo malo que le ha pasado Oh, no Quería Hostia Vale Vale, vale Es que ya es tercera tanqueta Vale ¿Quién me llama? Delsin Soy Sheik Acabo de entrar ¿Puedo ayudar? Sí Me dijo que te entregara las notas ¿Dónde quedamos? Bien Se las mandaré a la gente que las necesite En cuanto a quedar Bueno No te lo tomes a mal Pero en este momento estoy trabajando de encubiarte en un asunto Como no te la ves Dejarme ver contigo no sería nada bueno para mi imagen O más bien Ausencia de imagen Te enviaré la ubicación de un lugar seguro donde dejarlas Y yo me encargaré de lo demás La otra vez más igual en el Infeimus 2 Para compensarnos Para compensar la desgracia que nos hizo en Infeimus 1 Y fastidiarnos Porque nos fastidiase de bien Subo que imagino que cualquier humano con ansia de poder es lo que tiene Entonces lo que hizo fue estar infiltrado con los malos Entonces imagino cuando dice esto puede ser que esté infiltrado en el D.O.P. De hecho es más Lo que se infiltró en el Infeimus 2 Era un tío fuerte Así que no te extrañe que el que nos hemos encontrado antes O sea no porque cuadrera que no Pero podría haber sido perfectamente El SICK Lo que pasa es que el tío no tiene poderes de cemento Así que Obviamente no sería el tío Pero quiero decir que Ya se infiltró bien la otra vez Y podría haberse infiltrado bien perfectamente Hola He dejado todas sus notas ¿Qué vas a hacer con ellas? Somos un grupo de gente Nos conocimos online Hemos estado intentando minar las defensas del D.O.P. Con suerte las notas de Wolf Nos mostrarán algún punto débil De todos modos Que no te sorprendas Si empiezas a oír hablar de todo esto en Internet Ya te llamaré Oye Cole estaría orgulloso de ti Eh Genial Gracias Hasta luego SICK El juego de Cole final Mira cosilla Porque me acuerdo de todo lo que hizo Cole En los finales buenos Porque son los canon Por tanto por eso estaba yo jugando este juego En el final bueno Que es el canon Para entendernos Que se considera canon Bueno en este Si en la continuación Este de primer juego Se considera canon en el final bueno Igual que en el segundo juego En comparación con este Se considera el final bueno Aquí no sabemos que final Consideramos canon Porque como la derecha Sucede antes Si no hay karma No queda claro Supongo que si a continuación Lo sabremos Y si no a continuación Pues si nos quedará Totalmente A 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 tenemos la chaqueta de lobo solitario y tenemos la de Kohl, así que vamos a llegar como bienaje la chaqueta de Kohl, obviamente a Kohl no te ofendas Delsin le queda bastante mejor ahora vamos a hacer el karma de bien ¿qué haces si desgasta el poder igualmente? de hecho es mucho más rápido que lo que hacíamos con el humo, o sea que hola prefiero la soltería señora, pero gracias hostia, 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 que me salgo el mapa del huevo me encanta cuando sale el coche corriendo como le roban los poderes hostia, es una pasada con el león entre el efecto y las luces y como se ve todo es una pasada de ciudad ahí, ahí, está la música y aquí me he buscado a mí mismo pues vamos a ello, fuera mercancía esta será la misión de con Faith, o sea, Fetch, con lo que hago Fetch Fetch vamos, chica náser tengo gente que ver y poderes que robar vale, prométeme que no te enfadarás, pero lo bueno es que puedes empezar sin mí afrontar solo el peligro, gran noticia he descubierto que hace un par de días llegó un gran cargamento y que lo guardan en unos barcos aquí en el puerto en unos barcos en el puerto, no necesito más detalles es un gran cargamento, así que estará en las casas flotantes y este grupo utiliza el delfín como una especie de marca, así que busca en las que tengan delfines mejor pero no me esperes, nunca sabes cuándo van a empezar a descargar eso ¿qué te ha entretenido? cosas de chicas Fetch, estoy en los muelles y yo aquí en el tejado, ¿no podías esperar un poco más? por eso odio trabajar con chicas bueno, bueno, bueno oh hostia, el poder este aquí en la derecha iba muy bien, pero aquí con tantos mierdas no me va nada bien bueno, estos son los Akumaru ¿qué estás apuntándoles de allí, tío? ¿en serio? que hay un Makarra, dice se llama Makarra es difícil asegurarlo desde aquí, pero creo haber visto un par de casas flotantes con motivo de delfines vale, venga, con calma luego se metió y me metió en medio con todos y ya está wow, prefiero saber lo que he hecho he hecho especie de baile ah, pero se me ha cancelado lo he hecho mal creo que lo he cancelado he hecho mal me he parado con calma aquí tengo modo de sobra lo cual es bueno ah, no puedo ver Estefano, sí, vale, muy bien ¿cómo te lo marco? aquí un perrito hum, ahí va ¿dónde vas? bueno op, al agua no ya que vamos a coger todo el acento aquí me están disparando, no pasa nada todos los disparos se han ido a la pared, no pasa nada 11 enemigos sometidos del tirón wow, 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 wow ay, casi normal que me llevara tanto, Fech dijiste delfín pero es evidente que esto es una marsopa es un error como... por eso odio trabajar con chicos espera, he oído algo oh, no, no, chica ahora sí no, pasa, me están ametrallando dijiste que habría chicas en esta fiesta eso he oído los traficantes estarán usando a sus putas como putos humanos se supone que es un cargamento muy grande debe de haber como poco una casa mutante más wow, las espadas se les tabla un huevo, tío no oh, ya ya tengo poder eje activo otra vez ¿dónde estás? buen viaje y por si acaso le damos un buen chorrago total, ya está muerto no hace nada ah, pierda no he encontrado al esta también, ¿no? hola ¿alguna mujer de mala reputación es prisionera en esta casa contra su voluntad? pobreza ya, tío madre mía te caerá por ti la que sale dentro parece que en el almacén agitamos un buen avispero voy ¿cómo está el hogar? soy de Chicago es que os va a soltar una buena venga venga, justo aquí 3 enemigos del trono wow no bromees ¿qué puntería tienes, baby? madre mía oh, era un civil vale bomba va 3 casas marchó no te preocupes es un error común me despierta se mueven bye estarán llevando cosas me han cliché a pleno por liarme con los polis abajo vale vale te puedo dale compré ¿no? 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 Bien, quiero hacerlo como tú Pero... Uy, sí que hay enemigos aquí Se han metido en el callejón Debe de ser ahí Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos Cazarlos no es un plan ¡Eh, ahí arriba! Pues subiendo Hay alguien en el camión Bien, señoritas Venga, vamos Sí, los malos ya se han ido Idos Vivir Normal Pero no profesionalmente Si queréis limpiaros Este es el momento ¡Ya no habrá más droga en las calles! ¡No la fastidiéis! Y allá van ¿Crees que un par de bioterroristas De los bajos fondos Les darán alguna vez las gracias Por salvar gente? Sí Yo creo que me has salvado ¿Y entonces vas a acabar con ese ritual de asesinatos a traficantes de droga? Es la mitad de tu encanto ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la otra mitad? La verdad es que eso era todo Ese es tu único encanto No te preocupes No voy a dejar lo que me apasiona Solo Que buscaré nuevas aficiones Como el boxeo Con eso querías conseguir un momento dulce Así que eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Venga, vamos A por el resto de la droga a la bahía Quizá veamos algún pez con el mono Enganche a un delfín De gusto Me gusta ver a fecha así Redimida de buenas Pobre cilla No se merecía un montón de cosas No, no se merecía lo que le pasó Ni desde pequeña Venga Ya ruedas Fuera mercancía No hay peña ahí Debía verme con la otra mujer de mi vida Agustín ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Poder de hormigón? Hombre Todo es vana por lo mismo Creo que tu hermano Hubiera estado orgulloso de lo que has hecho Dices matar a los narcos Destruir las drogas Y liberar a las esclavas, ¿no? Claro Aunque seguro que yo también le hubiera gustado Sí Creo que si me hubiera visto Con esas casas flotantes Drogas y narcos Hubiera estado orgulloso de su hermanidad Hemos hecho bien Me gusta saber Como esos mentirosos De la tele le dan la vuelta Aunque me decís que se haya cortado Realmente no es así O sea Realmente es así No ha habido nada más ¿Vamos a tener que ir al hijo? Vale Nadie se No veía el punto Me había que ir Me gusta mucho poder de hormigón Pero mucho No sé que os podréis hablar Seguro ¿Qué poder habrá Aparte del de cemento? Oh, llamada Delsin Delsin En manos plenamente competentes Y de confianza ¿Sabes? Llámame Si llegas allí Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas Me voy al puente ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que te marca Ah, no Claro Soy burro Es la zona bella La guarida Paper trail Sí, el resto de Paralumín De las teorías Que han venido Enseñatadas Para desbloquear Misiones de modificación Sin costa adicional Y escudir La verdad Solo el DUP Oh ¿Qué? 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 ¿Papel? Se hacen conductores Con cualquier cosa Lo mencionaron En los audios En uno de los audios Que escuché Coleccionables Que no salían Mencionaron Que habían hecho Intentaron hacer Conductores con el papel O sea Te dicen que el DUP Cogeron conductores Con poderes Como inorgánicos En plan Como el papel Madera Pero que confundían A la gente Guau, 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 guau Guau, guau ¿Qué coño? ¿Quieres frenar? Uy, la Pero que rapidez Tío Pues menos aquí Ya vamos con el DF Porque si no Epa Es que se espera Que la sigamos Ven conmigo Qué mal rollo Tío Ah, creo que le he pisado encima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí De ella Es que Es que Qué figura más rara Tío Ya basta Esa zona Está prohibida Joder, ¿en serio? Pues nada Oye Policía ha muerto Vale, ya ha fastidado la racha Muy bien Que no me dejes investigar Venga, hostia O sea Tengo que quedar justo en el punto Qué putada No, es coño Tienes que quedar justo en el punto Si es otro punto Es que no te lo cuentan Estoy demasiado borracho para morir Muy bien El triángulo es como el cuadrado que hacía Fetch en el otro golpe Yo me acuerdo Yo me sé Eso que quería hacer Será la cartera de ese Tendré que subir Imagino, ¿no? Una paloma Si puedo establecer Vale, sí Genial No puedo hacerlo Y esto es para mirarla Y ya está, ¿no? Claro, no tengo ninguno puesto Bueno, no pasa nada Ya entré en la página Y miremos qué es lo que es esto ¿De acuerdo? Entonces ya seguiremos con esta misión Sin problema Ah, mira, el famoso puente Vale, tengo Tengo una zona cerca Primero Vale Pues Bien que aún para no llamo con eso No tengo ni idea de qué será Ya no miraré Ya entraré en la web Y todo Ya miraré con detalle Qué es exactamente Qué consiste Pero chapo, ¿eh? Vale, subes para arriba Y nos vamos a este de aquí Tardamos mucho menos Es un poco el ataque El punto rápido Tienes que hacerlo así En lugar de En cualquier punto De ese mapa Pero bueno También es más realista Entonces Está gustando más rápido Y ya está Es que es aquí Claro, esto No podías no cortarlo Ni de Uh, ahora que tenemos Este Claro Con este podemos subirlo Es lógico Entonces Hacemos aquí Uy ¿En serio? Mal hecho Esto va a ser increíble Boom ¿Torretas automáticas? Eso es trampa Ah, parece que tienen El talón de Aquiles En el culo Sabía que podías De Solo hay que ir saltando Entre estas automierdas Automierdas Muy bien Apesar que haya Un tío ahí Esas cosas Son implacables Talón de Aquiles T repete Ahz Ahz Un emprate Un imens Seal Voy a menos. Voy a bajar una. O quizá, ¿no? Voy a bajar una. Sí, venga. Vale, hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo, salvo como plataforma de lanzamiento. Vale, sometido. Y sometido. Muy bien. Buah, el cótero. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Al agua. Eh, Fetch, acabo de dejar un rastro de cuerpos y tuercas en el puente. Fetch, las chicas y su déficit de atención. Osh. Qué bruto. Bueno, allá voy, Distrito Lantern. Ja, 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 ja. ¿Así que me has reconocido? Sí, claro. Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado y dejó que me marchara. ¿Has cambiado desde entonces? Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso. O sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Eso pinta mal. Oh, 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 oh. ¡Qué coño! Ah, claro, Dumo no tengo apenas. ¡Pero mira qué grande eres! Que podamos hablar Wow, dios Hostia Y me mata Y me mata Que tío A ver, si la cerra Oh Cuanto más grandes son Más pequeño me siento Wow Es que ya te os están entrenando No fastidies Supongo que no podré convencerte Para que te tires al agua Vale, eso con calma Esa es la clave Es para mirarlo así En todo el geto Esa es la clave Por allá Por allá Uh Qué co... Vale Chico No, oh Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Estás de coña, ¿no? No va a colar No va a colar No va a colar Estamos muertos No va a colar ¿Qué co... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es ese hombre azul? Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda No, 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 no Nos dejará caer ¿Qué? ¿Quién coño nos...? Mira, que pasa que hay un dron ahí Pero ¿Quién coño nos han enviado, tío? What? Esto es muy... Esto es muy raro Tisión completada, el examen Pues antes de que empecemos nada nuevo Lo vamos a dejar por aquí Aunque veamos qué introducción nos da el capítulo Porque nos dará una introducción, me imagino Ah, bueno, tenemos una misión principal directamente Pues nada Entonces lo vamos a dejar por aquí Aquí ya puedo yo explayarme Y cogerlo todo Así que tenemos andos bien cargados Y nos vemos en 5 minutos ¡Gracias! ¡Gracias!